¿Y qué onda mi Ronin? ¿Cómo estás? Excelentemente bien, mi cagua. ¿A qué andamos? Oye, ¿y ahora de quién vamos a hablar o qué? ¿Qué te parece si hablamos de Maribel Guardia? ¡Excelente! Fíjate que Maribel Guardia inició su carrera como modelo, participando en el certamen de Miss Costa Rica, a principios de 1978, tenía 19 años. De ahí se vino a la sede de Acapulco a Miss México, donde ganó el título de Miss Fotogénica, otorgado entonces por la prensa internacional y mexicana. ¿Qué te parece? No, pues es que tiene una trayectoria increíble la señora Maribel Guardia, sobre todo por el hecho de que se inició muy chica, ¿no? Sí, chica y chiquitita. Chiquitita. Mira, también por la parte de la televisora mexicana Televisa, ofreció una beca para estudiar actuación, canto, baile. Ya me trabé. Bueno, los resultados ya los conocemos. ¿Para qué te metrabas mi Ronin? Ronin, estás enamorado, ¿verdad? Pero a ver, oyes, ¿qué onda con el cine? Incrustó en el cine con la diosa de plata como mejor actriz, 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 protagonista del grupo. Mejora actriz. Ya no estás tomando tanto, Romy, Ronin. Ya me hace falta una cagua, más bien. Las caguas soy yo. Así es. Bueno, lo importante es que su mejor película, la de Pedro Navajas. Muy famosa, fue muy taquillera en sus momentos. Aparte, fíjate que estuvo casada con el cantautor mexicano Joan Sebastián. ¿Quién no conoce a Joan Sebastián? Claro, claro. Aparte, protagonizó la novela de tú y yo, otra novela, boom, de Televisa. Recuérdalo bien, cabrón. Y a partir de entonces, procrearon su primer hijo, Julián. Lo que pasa es que con su figura exuberante, cada día se pone mejor. No puedo decirte otra cosa. Ahora sí que Maribel Guardia es la abuelita que todos quisiéramos tener. Sí, mamiriquis, abuelitis. Bueno, mi Ronin, pues nos vemos en la siguiente cápsula. Excelente, mi cagua. Y hasta la próxima. Y por favor, compártan ese video con sus amiguitos, sus amiguitas, sus amantes, porque esto se está poniendo muy bueno.